Chicos, me dejaron en comentarios que se formó la grande Ok, Acapella nuevamente le tiraba reciente ¿Será así? ¿No será así? Vamos con todo chicos, porque hoy reaccionamos a Nada más ni nada menos Acapella Elixir Así que ponle ahí ultra mega, genial, fabuloso like Y también suscríbete si no eres parte de la familia Bajamos la música de fondo y vamos a full Hermanez que perreje Vamos con todo chicos, vamos a tratar de entender Wow, que hermosísimo piano, hermosísimo piano Afro Uy, un sello Voy a decirle así como Para que entiendan directamente Cómo lo pueden leer en los FL Studio En Reason, etc, etc Un cello, o un sello, como quieran llamarle De fondo, bastante marcado Wow Wow Doble piano con un cello Uy Consecuencia del racismo de porquería Sirviendo como una expresión para las minorías Wow, está hablando un poco de la historia del Hip Hop directamente ¿Ok? Que estoy tirando para montarme en la ola Preferiría pegarme un tiro con una pistola Ah, no lo sé, Rick No lo sé, Rick Si ya es la segunda es porque el gustito está, ¿ah? El gustito está en responder, ¿no? Vamos con huevada, ¿no? Antes de pertenecer a su circo deja la bola Y tener que pedir permiso para poder sacar una rola Wow Esa era una tiradera bastante simple y bastante clara Porque, de hecho, Residente prácticamente Es lo que decía, ¿ah? De que prácticamente cada cosa que Acapela dice Lo toma muy personal El mismo Acapela ha dicho Ok, yo le he tirado a Residente, es verdad Pero no todas mis canciones han hablado de Residente No todos los en vivos que he hecho hablo de Residente No toda... Cada palabra que saco es de Residente Se lo está tomando muy demasiado personal Y por eso quizás, probablemente, desde ahí viene esto De que no te tengo que estar pidiendo permiso Para sacar una canción, una rola Pertenecer a su circo deja la bola Y tener que pedir permiso para poder sacar una rola Now everybody wanna be famous Wow, nice Hasta que llega un label y le rompen el anus El mío está en la... Ah, está en inglés, ¿ah? En la de aquí en inglés Calle no en Twitter ni Facebook Big Boss como Raymond Siempre Swift como Taylor Soy Thanos en mi reino Rodney Newland en Skateboard Oye, la forma de rapear de acapella es pero impresionante Es pero impresionante Para mí es uno de los mejores rapeando hoy en día Ahora, hay mucha gente que rapea Pero no trata... Trata de seguir una línea de canción, ¿no? Puedes rapear simplemente cantando una canción romántica Él no, directamente... Las últimas canciones son rap en bruto, ¿ok? Directamente de... De la... Se podría decir con letras como un poco underground, ¿no? Ustedes son Whisky, yo un elizir como el Blue Label Defiendo la mina con rimas cualgar impero Porque cuando muera eso será lo único sempiterno O sea, sempiterno significa que será eterno Que no tendrá fin No hay forma de que termine Que tenga fin eso, ¿ok? ¿Ok? ¿Wow? ¿De siembro veneno en el verbo Como cornesiervo que tierno Pensaron que yo estaba compitiendo Y solo... ¿Wow? A ver... La mente estaba utilizando un 22% ¡Ay, weón! Pensaban que estaba compitiendo Pero estaba utilizando un 22% ¡Nice! Ahí le... Le robó una rima a... A faraón Love Shady ¿Te acuerdas tú la... La tiradera... La primera que le hizo a Residente Cuando él... El mismo faraón decía Estoy ocupando cierto porcentaje nomás, weón Así que tranquilo, relax Relaxa las nalguitas Presiento que por fin ha llegado el momento De que el rap latino brille sólido en el firmamento ¡Wow! Sonamos en la playlist de tu artista favorito Pero no bajan pa'l pueblito Porque se les cae el cuento ¡Wow! Sonamos en la pista de tu art... O quizá en la lista de tu artista favorito ¡Wow! Genial La industria ignora que esta moda tiene un nicho Lo maman porque creen que lo mío es un capricho Sí, lo ciento ochente Perdona por lo dicho Y dile a Nico Canadá Que me puede mamar el bicho ¡Uuuu! A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a volver un poquitito atrás Para entender el... El contexto de esto, weón Pricho, sí Lo ciento ochente Perdona por lo dicho Y dile a Nico... Lo ciento... Lo ciento yente ¿Ok? ¿Listo? Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento 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 Yo creo que la música de Perú No tiene nada bueno Los cantantes son solamente indios Weón, Nico Canadá Cada vez la caga más Pero yo creo que el tomar la atención es peor No sé ¿Qué opinan ustedes? No entiendo Si según ustedes estoy mintiendo ¿A qué se debe todo ese alboroto Que me están haciendo los... Exactamente, exactamente Observo mientras están divirtiendo Con mi miembro Sintiendo que me están hiriendo Y yo aquí riendo Jugando Nintendo Wow, genial, genial Esto es una tiraera directamente a las personas que... Claro, Chente Directamente Chente también, ¿no? Tenemos a Molusco sobre todo también Que había dicho que... Es que yo no entiendo por qué la gente a veces se pone Residente gana Residente no gana Que este los partió Que este no... Huevón, todo esto es marketing Todo esto es marketing Aquí tenemos a Acapella que le puede sacar otra canción Después Después otra Después otra Cierra el disco Y se vende, huevón Y Residente lo mismo Todo esto es marketing La gente tiene que entender Cuando una tiraera Deja de ser tiraera La primera está bien Te la devuelven Ya está Ahora, si tu artista favorito Saca otra tiraera Y otra tiraera Y otra tiraera Es porque te estás aprovechando en el momento, huevón Ahora, ¿eso tiene algo de malo? No Si yo soy un artista Están aprovechando Lo que la gente quiere Tomiendo pollos teriyaki Mirando como me están dando Tanta promo gratis Ni a ti ni a tus colegas Les alcanzaría el lápiz Para escribir una canción Que me pique tan fuerte Ni a ti ni a tus colegas Les alcanzaría Oye, de hecho Hay una crítica Bastante Bastante fuerte A lo que El mismo Residente Mencionó años atrás En el que Algunas de sus canciones Las escribían otras personas Hoy en día No sé si Seguirá igual Por lo que Él ha dicho Él es quien la escribe Ahora La verdad A mí me chupa un huevo Yo disfruto de la música Huevón El mar del rap Omnipotente O sea En todos los momentos A toda hora En cualquier lugar Ahí está El El mar Del rap Ok Señor rap Ahora hay foráneos Rebuscando en mi expediente ¿Será que tienen Vainepaco Complejo de teniente O están picados Que un artista independiente Les pase por la cara El huevo A su mejor cliente Están picados Que Le pase el huevo En la cara A su mejor cliente Yo creo que Nuevamente Claro Si está hablando De Chente Lo demás Obviamente está hablando Ahí de Residente Hermano O están picados Que un artista independiente Les pase por la cara El huevo A su mejor cliente Eso Wow Wow Diablo Ya nadie quiere arte Solo controversia El ¿Qué opinan ustedes de eso? Dinero me empuja Pero me muevo Por inercia ¿Qué opinan ustedes? Nadie quiere arte Si no controversia Pero es lo que está pasando acá ¿No? Esto es una tiradera Es controversia Le está dando a la gente Lo que la gente pide Yeah Ninguno está en poesía Ninguno está en poesía Ni en romance Ni en vivencia Todo el mundo anda en joseo Haciendo su diligencia Yeah Cuando empezamos Solo queríamos rimar Vivencias Pensamientos Lo que queríamos contar Ahora empezó a cambiar Esa esencia De contar las historias Del barrio Para prácticamente Tirarse entre los mismos barrios ¿No? Entre los mismos barrios Sí, es verdad Es verdad Prácticamente que es lo que Lo que él mismo le había dicho Anteriormente a reciente Que, no sé Rima, por ejemplo Piano con ano ¿No? Entonces, claro Rimar es súper simple Pero eso Tiene una estructura Que es lo que él mismo A Capela Ha tratado de decir No es solamente rimar Tú tienes que saber Qué viene primero Que viene después Cómo vas a armar La fracción de palabras Para juntar Y unir oraciones Que finalmente Obviamente terminen En una historia Dentro de la misma canción Dentro de la misma música ¿No? Y eso ya es totalmente diferente O sea Si es de rimar Rima lo que sea ¿No? Pero si cuando estás contando Historias Rimando Ya no puedes rimar Con lo que sea Porque tiene que tener sentido De, valga la redundancia Lo que estás narrando ¿No? Hasta el tono de voz Con el que la canción En tablas Es lo que te hará diferenciar De un rapero estándar Eso hace la diferencia Con el pasar de los años Varian los ritmos Pero duela A quien le duela Sigue siendo hip hop A veces que el tema social A veces que es recreacional Lo más importante Al final Es que se vuelva un himno Oye este bro Rimando Es tremendo Rapeando es tremendo A capela Huevón Rapeando Es un monstruo En realidad Es un monstruo Este bro ¿Qué quieres que te diga Huevón? Aquí van unas breves clases De rap Pa' los supuestos Número uno En el tab A ver 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 Vamos a poner un poco de música No, no, no Si aquí estamos escuchando música En la mierda ¿Listo? Vamos Yo domino todos los estilos En verdad Pues soy el gordo más pesado Del rap Tu profesor de hip hop Graduado con honores Y con méritos Con un posgrado en Chile Y otro más en México La concha de su madre Esto estuvo buenísimo No, tengo que Tengo que escucharlo de nuevo No le gustan las pelotas Carrie Pero tengo que escucharlo de nuevo Graduado con honores Y con méritos Con un posgrado en Chile Y otro más en México Uy, huevo Nice Así que chorros brutos Entendieron Esto es lo que hay que tener Para ser rapero Buenísimo 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 Y bueno chicos A ver la pista Vamos a reaccionar a la pista Directamente tenemos Doble piano Aquí no hay plug Ni nada Es netamente Doble piano Bastante Bastante genial Bastante nice Tampoco tenemos String Directamente lo que si tenemos Es un bajo bastante Cabrón Bastante fuerte Y los Snail Que son propios Del mismo hip hop Los tiempos son Hip hop normal Aquí no hay una Una diferencia Y es lo que Lo que hace a capela Que una Una pista quizás Simple Pero no por ser simple Va a ser malo Incluso el bajo Está bastante cabrón La melodía Que se junta En los dos teclados Está bastante nice Bastante poderosa Bastante buenísimo Eso es lo que hace a capela Hace que cosas simples Fueren simple Pero no son simple Con una letra Que la verdad Está nice Está al otro universo Está bastante buenísimo Creo que esta canción Perdure en el tiempo La verdad es que no Yo creo que la gente Se lo va a tomar Como una tiradera Y ya está Pero como promo Me parece genial Como tiraera Responderla reciente Me parece nice Me parece buenísimo De verdad que si Inclusive A capela en su momento Le dije Hey cuando Aunque te juntes Con otra voz La verdad es que Eso no te hace Ser rapero Y da algo Bastante buenísimo Entender Será o no será La voz tiene que ver Con el rapear El rimar O no Déjenme su comentario Si no son parte De la familia Suscríbete A todo cae El botón de mierda Ese Que no seas cobarde O cobarda Nos vemos Chao gente linda Adiós